Buenas y bienvenidos gente a un nuevo video en mi canal Tuve un pequeño problemita con Lice of P Así que no lo vamos a perjugar En su... En su reemplazo decidí traer a Limbo Y bueno, vamos a jugar Limbo en la Lice of P Igual les pido mil disculpas Yo tenía mucha ilusión de jugarlo Pero bueno, vamos a jugar un ratito Limbo Y si les gusta la serie ya saben Pueden comentar acá abajo en la descripción Es una lastima la verdad porque Me gusta mucho Lice of P Pero no lo pude iniciar y bueno Decidí cambiar el juego para no quedarnos sin la letra L Limbo es un juego en 2D Desarrollado por Playground creo Si, para mi no está en 1080 Pero como decimos que ha subido el brillo Bueno, básicamente somos este niño Que aparecemos, literalmente este es el inicio Aparecemos en un bosque Y hasta ahora lo único que podemos hacer es saltar Voy a llegar en esos pinchos Porque nos podemos mover igualmente Y ahora podemos agarrar esto Con el cuadrado Estiramos y se ve que es para trepar Y ahora Ok, nos perdemos el acuerdo Que dijo, me lancé nomás Sentamos Saben que si quieren más gameplay de los juegos de los retos Solo tienen que pedírmelo Pero que pasa acá Morimos ahora Capaz hay algún truquito Ahora Que ya nos pongo a tirar Bien Vamos a jugar un rato Ya saben si les gusta cualquiera lo que estoy haciendo Me lo dicen en los comentarios Y traeré una serie Ok, acá hay un barquito Yo ya me lo pasé Que era este juego Hace mucho La verdad es que no me acuerdo mucho Voy a dejar sacar el audio Vamos a cambiar el audio Pero bueno, no importa Si puedo hacer es Se ola el audio, ¿no? Un poco más La verdad no está pasando mucho Pero bueno, como vimos ya el audio nos mató Acá vamos a seguir Y no puedo seguir ahí Al menos que tenga algo para apoyarme Entonces estamos en el barco Mantiene como una manejita La verdad es que el limbo es un juego mítico Trepamos por acá Bastante turbio el juego Con un final un poco Triste podríamos decir Lo bueno Hoy después de este juego Salvo ayer Que bueno Quiero implementarlo en instalar Uy Ahora con las trampas parados Ya saben que hoy Primero voy a limbo Y después tendrán La serie de Minecraft Como todos los días Y después un video especial Sobre un juego Que fue una decepción Fue una estafa Que es Baby 4 Así que le voy a estar dejando el vidit ese Ni bien pueda Va a estar después de este Y el de Minecraft Hay que estar saltando Ya ves Hasta que caiga ese Como Ah ya te dije Ok Ok Pasimos la trampa ahí para avanzar Y vamos a continuar Ok Sé que hay araña Y todo eso Bueno es parte Da un poco el miedo Del juego Ahora Hay que ir a una piedra Vamos a la esquivada Padre No mal que me acuerdo De algunas cosas Esta caja Que nos va a ayudar A subir A este árbol De acá Que está bien ¿No? Que creo que hay que Corumpiarse Yo este juego Jugué cuando tenía Una PC vieja Imagínense Es como Del 2013 Más o menos O de esa época Creo que no me acuerdo Muy bien Pero Puede ser O quizás Es un poco más viejo Bueno es un chico Para cubrir Jugó mucho Sin que Hay algo Vamos a lograr ¿No? Coloración Lejos del suelo Bien Normalmente Cuando lo juegue No lo tenía en Steam Esta si Que es la primera vez Que lo juego en Steam Yo creo que Ahí me mato Si me quedo Vamos a bajar Normalmente Acá si Yo creo que no me mate Bien Esto lo vamos a buscar Y a ver si Que llegamos Ok Se van avanzando Por cierto Feliz Navidad a todos Que hoy es Navidad Espero que le hayan pasado Muy bien Con sus familias Que le hayan recibido Algún petro regalo Hay que hacerle algo Yo como Como lanzaba eso Así me hay que hacerle Que pegue al piso Creo que si Cayó No Ahora si Hay que ponerle la trampa La guachita Bueno No es muy lista Ay hijo de puta Esto por ahora Ahora nos deja pasar Bueno Como el nombre El juego Indica Estamos en Limbo Como que Entre la vida Y la muerte Y se ve Muy oscuro Yo tengo mi teoría De por qué es muy oscuro Pero Les estaría Spoileando Mejor no la digo Y listo Esto es para comer La fucking araña Esto si así Tiene que pasar O eso seguramente Estaba bien No creo que tiene que pasar No creo que tiene que pasar Hizo una bolita Estoy joya Tiene que sacudirnos Para caer Estas mecánicas Si me gustan Son Entretenidas Y No hay nada Acá No, no puedo eso irón no ni martín ¿Qué está? ¿Cómo está? Pídete, ¿no? Dios mío, este juego te ha ganado literalmente por todo Este juego es peor que era el sol Lo peor es que sabía que no iba a llegar y fue como No Está buena esta parte de la... no me acordaba de esto Anda más rápido, mierda Me quedo con una larva, ¿no? Bueno, todavía no es la parte esa No me estoy adelantando sin mover parte de la tela Ok Ay, qué caso Que es un muñeco, ¿no? ¿Cómo agarro eso sin que me quedara trampa encima? O sea, lo único que tenía que hacer es no quedarme en el centro Y ya Bien Avanzamos, avanzamos, avanzamos Y vamos para acá Ahí tengo ganas de decir lo que... Lo que sea el juego, pero no sé capaz Es mucho spoiler Dios mío, estamos al borde del amor de todo el rato Es el Dark Souls de los 2D, ¿no? Es el Dark Souls de los 2D, ¿no? Es el Dark Souls de los 2D, ¿no? Todo te mata, ¿no? Literalmente Ok, acá no me acuerdo qué pasa, ¿no? El sonido se puso súper alto Que anda pendejo de mierda Ni para acá, guacho Supongo que hay que esperar a este lado Y saltar Acabo por que esa sí la pongo a centro Miren acá huechines que me tiran piedras, loco O sea, un para agresivo, loco, podrás ver un team Mirá, loco están siendo agresivos Eso no se hace, loco Lo sean así ¿Cómo es que va a salir? 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 ¿Qué asco? ¿Cómo es que va a salir? 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 ¿Qué vamos a bajar ahí? 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 ¿Ya? ¿Qué va acá abajo? Hay que esperar a que llegue ese tipo ahí, ¿no? Claro, porque si no hace puentecito Esa larva como que te... te controla en el cerebro Tenemos 22 minutos ya de gameplay Si es que no nos queda mucho Si es que no nos queda mucho Ya se que le voy a hacer Si es una mierda Ok Espero no haber cagado el micro Creo que no Porque hay que seguir llevarnos a este cholín Lo llevamos para allá Reír de trampas en los pendejos Que acá es la parte de la larva ¿No? Ok, bueno ahí te muestran que esos bichos le gustan Comer larvas Y de esa forma te la quitas Porque por acá te meten una larva No me acuerdo donde Ay me asusté boludo Pensé que era solo tocándolo en el medio Ay me asusté boludo Pensé que era solo tocándolo en el medio Ok, hay que tirar algo ahí Dios que caso boludo O sea Asusté boludo Un guervo No Estoy viendo el pasado ¿No? Sí Está bien gen ¿No? ¿El guervo? ¿Qué te voy a hacer, boludo? ¿Se me tengo que poner en el medio o no? Ah no, que boludo. Lo del medio es la plataforma que tengo que pisar. Ah no, me recuesta, boludo. Ven, eso era lo que pensé que era el primero. Que el otro era piso y el otro era el resto. Hijo de puta, ¿eh? Lo tienen que hacer, se pide... ¿Cómo ocurrirlo? Lo tengo que hacer... Ah, tu puta gasa. Ah, claro queda así porque queda presionado. Es algo más fácil de los enemigos que las trampas fáciles de eso. Tienen unos retardos los locos. Tienen un carrito. Tienen un carrito. Tienen un carrito. Tienen un carrito. El Eterno de Descartes Tienen un carrito. Tienen un carrito. Tienen un carrito. Aquí sí que el carro me ayuda a bajar más rápido, ¿no? Si no, el carro va acá me parece. Ok, entonces esta semana te suémos. No, no, no. No, no, no. Ya la visualicé, ya sé cómo es. Primero hacemos esto. Bien, ¿cómo nos ha hecho esto? ¿Tiramos o no? ¿Tiramos? Voy a agarrar esto antes de que se vaya. No, lo solté como un guilleto. Básicamente es eso. Me costó verlo. Estoy medio dormido, perdón. Voy a agarrar porque me frene. Ay, es que está re mal eso de que a cada parado que se suelte. Pero se tiene que soltar solo para el espacio. Porque si no pienso que yo voy a subir tan mínimo, ¿no? Me parece horrible eso. Uff, pasé justísimo. Acá creo que empieza la parte de las larvas. Sí, acá empieza. Esta te cae en la cabeza. Y empieza a controlar. Estoy quedando a un lado, pero no. Me llevo hacia el otro. Y ahora me llevo hacia allá. Fíjense que está solo a la izquierda y no me deja. Miren, hago hacia el hielo y no puedo. Solo hacia la derecha. Sí puedo saltar. Ah, parece que en la luz cambian de dirección. Interesante eso. Lista. Y eso te saca la larga. Y lo voy a dejar medio vivo por acá, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Como ven, es muy introductorio a lo que es limbo. Y nada, lo dejamos por acá. Ya saben que si quieren más limbo o de cualquier otro videojuego del reto adversario, se lo pueden pedirme. Perdón por no traer el videojuego que era por hoy. Pero bueno, cosas que pasan. Así que nada, limbo, gente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.